¿Qué pasa con la Guardia Nacional? Se han estado procesando por parte de Estados Unidos a las personas que han llegado, han durado muy poco tiempo en la ciudad, seguramente tiene que ver con alguna política migratoria de nuestros vecinos, pero seguimos atentos, de hecho los albergues no están saturados porque están como que llegando y probablemente tengan algún tipo de cita, no lo sé, honestamente, pero no están durando en la ciudad. Entonces, sí hay una presencia fuerte del gobierno federal y sí nos gustaría tener un poco más de apoyo por parte del Estado, porque la verdad es que es un tema que tenemos que atender los tres niveles de gobierno, no solamente el municipal y el federal. Y es muy fácil nada más criticar, pero no ayudar y sí necesitamos ayuda. El otro día me decían que el representante de la gobernadora decía que nos instaba que abriéramos un nuevo albergue temporal y está bien, pero lo que yo decía, bueno, ¿y con qué nos van a ayudar ustedes? Finalmente es un problema que afecta a los juarenses y los juarenses también somos chihuahuenses, pero yo sí creo que hay comunicación y creo que lo que hace Ferromex es positivo también, de parar un poco las corridas para revisar qué está pasando y seguiremos en comunicación. Yo estoy pidiendo una cita con el titular del Instituto Nacional de Migración a ver qué sigue, pero realmente también hay que decirlo, no se han quedado aquí la gran mayoría de los migrantes que han estado llegando en estos días.